y que pasa ahí va el paquetico bueno a ver si hace una pequeña revient de algo curioso pero que no está de más tener ha llegado ahora y vamos a verlo la he visto mucho por internet ahora que es una pequeña luz si tal como suena ahí la voy a enseñar a ver yo tengo luces ya luces luces para trabajar pero esto por el precio que tiene me ha hecho gracia y veo que se está vendiendo mucho por internet y le vamos a echar un ojo ahí como lo veis ahora lo puedes comprar con su con su bolsa suelta pares de 3 en 3 de 6 en 6 yo compro una para probarla es muy curioso que viene con su cable tipo c y para conectarlo al ordenador no me digas que también vienen instrucciones en un chino mandarino ahí la tienes no es que esto cuatro no se vale cinco o seis euros y es chulo vamos a enseñar por aquí y tiene dice que tiene mucha fuerza tiene para pues si lo queremos apoyar os lo voy a enseñar para que lo veis bien tiene pobre lata para que si para latas yo no uso latas pero bueno su ganchito para ellos enganchado y un imán que es potente vale voy a coger para que lo tenéis cuenta se engancha se engancha bien eh para que lo podáis dejar por algún lado y la verdad que me ha sorprendido porque se ve chulo y para cargarlo para que lo poniamos lo poniamos lo poniamos lo poniamos encarga y ahora lo vamos a enchufar tiene un coño 1 2 3 tiene el principal queda eh no veas como alumbra esta cosa tan pequeña luego tiene uno menos y esto que debe ser para yo que se tiene sus tres posiciones si estáis buscando una mini luz y alumbra eh piensas que estamos de día y no veas como alumbra nada más es una pequeña luz yo tengo varias tengo pero estas están pequeñitas eh ocupan poco espacio y a ver lo que dura voy a dejarlo encendido y y ya os diré pues nada más señores veis aquí esto viene así si que echo un ojo lo que ya ves bien está en Aliexpress su ganchito para colgarlo o para ponerlo así cuantos lumis tiene también os lo voy a decir eh vamos a ver cuantos lumis tiene esto ves aquí te pone para abrir lata micro usb y lumis y lumis no me acuerdo ahora pero lo había visto allí llevo una batería una batería de 500 miliamperios recargable 60% brille tal 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 usb pues no lo ponen los lumis supongo que después lo pondré aquí ahora lo buscaré en internet y lo pondré en cara si link si gotico vale ahora después os dejo por aquí al lado cuantos lumis tiene el cacharrito este porque aquí si alguno sabe chino ya sabéis pues ahí lo tenéis pero si tenéis que comprar una linternita pequeña manejable recordad que la venden a pared en tres en cuatro en cinco se vende como churro yo he pillado una para probarla y si me convence voy a coger otra y un buen y más nos vemos en otro vídeo y y